Teníamos derecho a tomar nuestros cubos, hombre. Mínimo. Mínimo. Mínimo, nos vamos a... Ya, nos vamos a ir a poder dormir. ¿Qué? Ya no vuelves. Niño, déjenos... ...sacarle a esto. Ya se dice que somos... ...somos jodidos. Uff. Uff. No, ¿verdad? No. Es que es muy crucial. Es que es muy crucial, ¿verdad? Es como decir, que las cosas me se amargan. Claro. Pero diré las cosas a la mujer, va a saber ahí. No. Ahí sí, ¿no? No. 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 No.